holi chiquis muy demasiado bien obvio para que no conoces que soy christy y este mi canal y los dejo invitados a suscribirse aquí abajo lo que tengo que votar es suscribirse y suscribirse whatever así para poder háganme subir por favor que va a votar aquí miren me quedan como 40 personas para poder tener los 36.000 creo que estamos porque estoy en 35.9 si es que no me equivoco o estoy en 34.9 no sé 40 personas para subir el número ya mi hijita y redondiemos redondiemos para ver si están suscritos o no bueno aquí estamos el día no sé no les he grabado blog porque los días anterior no hice nada teníamos una semana solita sin el pupito han habido muchos vídeos sin pupito algunas de ustedes me dicen ay que queremos a pupito y bueno pupito ya viene conmigo mañana vuelve conmigo ya estamos de corrido ya hasta el lunes entonces estos días no he hecho nada de verdad fueron mis últimos días de carrete más pesado porque no quiero perder tanto los personas próximamente porque uno quiero ahorrar y dos me caga todo como que el carrete me corta esto lo hemos hablado muchas veces sí sí pero como yo no carreteaba desde que he llegado a puerto rico no había visto a mi amigo no había salido no había visto a nadie porque hemos tenido un pupito en claustrada desde que llegué de puerto rico y tuvimos dos semanas juntos sin parar o sea estuvimos 14 días juntos de corrido para mal hablas también para mal hablas porque pues me falta ya dice ay el pupito nunca está contigo no sé qué loco es que me da tonta para día porque me ven carreteando un día y es como siempre está con joaquín mentira un mentira con el agustín el agustín pasa más conmigo tenemos calendario y si contamos los días pasa más conmigo de un joaquín y yo me fui a puerto rico y después recuperé todos los días con un poquito de corrido así que no me vengan a echar las pelotas porque esa huella me dan ganas de sacar la mierda de y matar a una persona porque yo soy agresiva si soy agresiva y que es así que a mí al frente le parto los hijos te juro en fin para qué no me vamos a poner eso hoy día es un día muy lindo que hay un sol maravilloso espléndido de afuera son las 8 30 de la mañana y yo voy saliendo me vestí así con un busito este busito sic silk me acuerdo una niña me pregunté otro día donde era mi buso verde pero la verde era azul se había confundido que era este y es sic silk así ven sic silk así se escribe creo que está al revés porque estoy en estoy en selfie pero lo dan vuelta a vos es que no sé si como estoy en selfie no sé si se ve al revés o después ya en el vídeo se va a ver correcto no sé para ver pero es así y no creo que esté este mismo modelo porque estos van cambiando el modelo cada rato de sus cosas pero puede que encuentran buenas parecidas en fin vamos vamos saliendo me voy a juntar con la marca que abajo en el paradero la más cara a mí que le van a que fuimos a puerto rico ya no se identifican la marca mi hermana la marca mi amiga en fin vamos a ver ahí estamos en el paradero vamos a ver a la ansia dice dónde vamos vamos del seba Yo ya tengo una empresa de donde crees que voy a vivir. ¿Donde crees que voy hoy? ¿Ahora sí? Como decía, yo quiero estar igual, porque como está en mitad el espacio, igual mira, ahora tengo que aguantar chocando. El sol está rico, cuando hay sol está rico y cuando no, está muy helado. Vamos a ver que hay de desayunar en el McDonald's. ¿Dónde hay McDonald's? Ahí. Sí, ahí como que nunca tienen a sus conchas, ahora casi me caen. Cueona, había como un chalón. Así que ahí vino. Es que por ejemplo, la sé que me gusta el tipo de atuaje, pero no sé si me quiero tomar... Sí. ¿Estás viendo a Tres, en serio? Sí. Viviendo a la juventud. Lo siento. Hola. ¿Qué le pasó? ¿Cuenta en el cerero? ¿Estás viendo la teleserie? ¿Estás viendo la comedia? Me he visto la cara. ¿Ah? No, yo estaba... Lo bueno es que... Lo bueno es que yo... Ya estamos con el primero. ¿Qué es este? La muerte y la mujer. Quiero irnos por esto. Por el payaso maleante. ¿El payaso maleante? El payaso maleante. ¿A quién te recuerda? ¡Ahhh! ¿Te cachai? Tiene una canción. Me acuerdo que hablan. 93.7. Universo. Me estaba a bajar la ciencia. ¿Cómo? Me estaba a bajar la ciencia. Me estaba a bajar la ciencia. Hace rato que es puro que andan. Sí, no. Es que es la noticia porque... no se pide a bajar la ciencia. Si. Es que no lo llevas. No se pide a bajar la ciencia. No se pide a bajar la ciencia. No se pide a bajar la ciencia. ¿Qué es? ¿Aquí? Hasta arriba, a ver. Qué agua, bíjala. ¿Cómo lo estoy pasando, Cristi? No hay dolor Hay dos grandes escritos Y compuso otro también para Erick Lamp Puedes hacer como las contracciones Porque cuando no para, como que te relaja ya Recordamos que hoy Había estado cumpleaños, pero yo se va a ser como 10 Madrecita Nos venimos a almorzar el tío Tomate De Barro Italia Que vamos a comer una pizza de albahaca Margarita, le echaron mucha albahaca Vamos al Santa Lucía ahora Porque me pide collar de hombre araña Y la más que dice que hay posibilidades Encontremos collar de hombre araña en el Santa Lucía Si no encontramos, les voy a decir que me dejen datos De donde chucha encontrar un collar de hombre araña Que no sea por el express y esas huevas Porque, en fin Se demora mucho llegar y me da como paja Ahí está la feria de Santa Lucía Allá voy a ver si es que encuentro No puedo encontrar, recién me suelo Ahora voy a guardar el teléfono para que no me lo rodeo Mi mamá que me acompaña en Santo Domingo A ver, perdón Mi cosita Porque ahí venden cositas de cruceras Con la casa de cruceras y cosas así Si, pues como no hay un localcito Que venden como cosas de niños Porque no creo que vendan Como, si, está demasiado Como puras buenas turistas, ¿cachai? Y aquí puros collares, no por ahí No como de nombre ahí Igual es normal que estás haciendo No hemos visto nada Es puras cosas de Chile Ya, de los chilenos Pero el cachai que todos venden lo mismo ¿Cómo lo hacen aquí para vender? Qué lindo este Ay, qué lindo ¿Cómo lo hacen para vender? Si venden todo lo mismo Al final como que te compras una hogar al mismo El primer local y todos los otros son iguales A ver, qué pico Y acá No tiene pinta de nombre de la araña Pero... Si, pero algo más Más egocéntrico, voy a decir Como es esotérico Ay, llega hasta aquí También eso es como esotérico No hay ni un hombre de araña Ay, eso es como de Tap, tap, tan bonito ese No estoy buscando nada que ver Si, po No, no, no No, no, no No había en el... Santa Lucía, así que nos vivimos para San Antonio ¿San Antonio es aquí? Hola, estoy que andamos buscando Como cositas como de nombre de arena Para nuestros collares No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Cómo fue tan difícil? Lo voy a decir La embalaña es un clásico Buen Mira, ahí está... ¿Está llenada de collares? Está echada y onda Mira, buen ¿Qué es eso? Una calavera y una... ¿Ven con braña? Hola Eh, pues pasaría dando como algún accesorio de la embala ¿Ven con pasaría? Collar de embaraña Mira, porque hay de... Vamos que... Mira Ya no... Ya no, no Ya no, no Ya no, no Es molde para arroz Por fin Por fin Por fin Ya, che, llegué a casa Me detengo aquí, ¿no? Ahhhh Qué extraño Pero me voy a acostumbrar Bueno, y falta todavía mucho Así que no sé La idea es que si hubiese una pierna completa Nos habíamos quedado Con el seba Y... Nada, pues llegué recién en la casa Tengo todo desordenado Porque no he ordenado Desde... ¿Qué día que fue? No me acuerdo En fin El... Domingo Que me junte con mi amigo Y estuvimos aquí en mi casa, la weá Y después El... El lunes en la mañana ¿Qué hice? Ah, me desperté El que se quedó acá, pues Entonces nos quedábamos acá Todo el día abriendo hongo No se ordenaba El se fue como a las 6 de la tarde Y yo me fui para twerk Entonces estuvimos en twerk Con la hamaca Después fuimos a comer algo Y después volví a mi casa Y me dormí Entonces... Ehhh Me dormí Y desperté el día de la mañana Y salí tempranito A dormir, pues Y acabo de volver Pesa la cara La cosa es que Que... Eh... Hoy día en el concierto Yo voy a ir bando Y estoy desesperada por ir Y... Había un... Y estaban agotadas las entradas Pero quedaba como una Por la más cara La cosa es que Habían soltado Uhhh... Soltaron entradas, ¿cachai? Soltaron... Una entrada de plata alta Y la iba a comprar Y me lanzó el error En el banco Y después me volví a meter Y se habían agotadas Que con depresión Después... Le hablé a mi hermana Le dije, ¿qué hora? Y me dijo Que ya voy a comprar Unas que estaban un poco más caras Y... Le dije, bueno Me te pago el próximo mes, ¿cachai? Cuando tenga plata Y me dijo que sí Y... Cuento corto Me... Las vino... Vino para acá Las compró Con la match En el punto ticket Uhhh... Le descontaron la plata de la match Salió el pago exitoso Realizado con éxito Y se metió de nuevo El punto ticket Y el punto ticket Salía como que no... Como que no estaban Comprando el entraspo Y fue como que chucha Y volvió... Y bueno... Fue muy raro Porque les contaron la plata Todavía... Esto fue hace como... No sé... 40 minutos Todavía no le hacen la reversa Pero todavía no llega el ticket Tampoco Entonces... Porque salía como... Conectarse con punto ticket Cachai? Como para enviar una solicitud Como para que... De revisión Cachai? Porque salía como los tickets En proceso Como pago en revisión Y es como... Como pago en revisión Si ya... Ya está descontada la plata Entonces los tickets no los tenemos Pero se descontó la plata Y claro... Le pueden hacer la reversa Pero la idea es que... Queremos ir al concierto Y ya... Está la weá... Cachai? Como que ya está el... El pago hecho Po weá Y... Y sale como... La solicitud para mandar Como para hablar con punto ticket Para que te solucione... El problema Para que te solucione el problema Mandamos la weá... Como un... Ahí llena como un formulario Y sale como... Tendrá una respuesta Entre las siguientes 24 horas Y es como... Bueno... No nos sirve 24 horas Porque el concierto es ahora O sea... En este momento son las 6 y media de la tarde Y el concierto empieza a las 9 de la noche O sea... ¿Qué mierda hacemos? Y estoy como muy triste Y muy enojada Y muy todo Porque... Obvio... Pues si la plata ya se desgastó del banco No... No... No tiene más plata ni si yo tampoco Y menos yo Yo no tengo ni uno Para poder comprar... Otros tickets Y que... Después le rehaga la reversa a ella ¿Cachai? Y aparte como dice Revisando pago El ticket en proceso Tampoco sabemos si es que Compran los tickets nuevos Eh... Cosa que... No... No hay plata como le dije al principio Pero el caso hipotético de haber Imagínense Yo comprar algo nuevo Y después Ese pago Dice... Y se generan los tickets ¿Cachai? Pero si está mal por todos lados Pobre No sabemos que mierda hacer Que les quisiera Va a tener que ir como el Movistar Arena Igual Y... Igual ya Va a ser como... Como miren Tenemos los tickets Pero no nos han llegado Se hizo el cargo en el banco Y todo Pero... Pero nada Y nos vamos a esperar 24 horas ¿Cachai? Pero no sabemos si nos van a pescar Y nos van a decir como... Como ya le hacemos la reversa O esperen y les van a hacer la reversa O nos van a decir ya Entren al... Entren al concierto Tengo una cadena de macrábola Estoy cansada Bueno... Pero en fin Estoy enojada por eso Porque de verdad Que tengo muchas ganas De ir al concierto Eh... Bueno... Todas las que están aquí Saben como yo Uuuuuh... Soy fan del reggaeton Weón Y... 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 Son de los mejores De los mejores espectáculos Que vavo en mi vida Y... He visto en mi vida en vivo Son de Yogler Brandy Junto al último concierto de Arkangel Que estuvo muy bueno Y el de Sidneros Que también estuvo muy bueno El último que fui Con... Todos los que he ido de Yogler Brandy Son los mejores conciertos Como el mejor show que hacen en toda la tarde Se montan muy, muy buen show Es que son «Tienen temazos» Weón Tienen... En vivo son... Hoy... Mirmen, me encantan en vivo Weón Entonces, estaba muy triste porque no iba a poder ir, pero como le hablé con la señora, le dije, vamos a prestar la plata y vamos juntas, y le decía, me apañó, weón. Pasa esta weá. ¿Cacháis? Yo no la compré antes porque no tengo plata, po. Y no sé por qué ahora se me ilumina en polletas y le decía, como le decía, le gusta el rayetón, weón. Podría decirle a ella, es mi última esperanza. Entonces, ya, pues, a ir a... Que está el aire ahí afuera, en el balcón, porque destroza todo. ¡Oh! Entonces, mi última esperanza era como decirle a la Isidora, así como, por favor, apañame, te pago la plata el próximo mes. Y que lo haya logrado, y que me haya dicho que sí, weón, porque se me deja más pesada, siempre me dice que no. Entonces, que me haya dicho que sí, weón, y me encima justo pasa toda esta weá a la entrada. Tengo mucha pena, weón. Estoy muy enojada, weón. Estoy muy feliz porque llegó, llegó la entrada, así que... Habemos concierto de Jowell y Randy. Weón, qué felicidad. Yo, a Jowell y Randy, lo otro... Le mostré que conseguí el collar de la Hombra Aña. Ya veo que me iba a salir alguna preguntándome dónde lo encontré. Soy tan weón a ellos que esas cosas no las anoto. Me falta un poco, me falta. Era en una galería culiada de San Antonio con Santo Domingo. En Santiago Centro. San Antonio con Santo Domingo. Ahí es justo la esquinita. Hay como una guay como de... Hay una tienda culiada justo en la esquina. Y por el mismo, por Santo Domingo, viene como una galería, como una feria. Y ahí era. ¿Ya? Les irá a ver a feria, así que las pueden reconocer. Pero ahí en Santo Domingo, San Antonio. Ustedes llegan ahí y creo que la van a identificar al tiro. Por si alguna la quiere saber. Porque, bueno, yo he buscado el collar de la Hombra Aña por Chile, Chile, Mar y Tierra. Chile, Mar y Tierra. Como el mejor país de Chile. Por cielo, Mar y Tierra, weón. Les juro. Así que por fin lo encontré. No lo encuentro lo más lindo del mundo, pero estaba piola en realidad. A este mito le va a encantar, ¿cachai? Porque al final yo necesitaba una hueá así. Déjenme buscarlo. Para mostrárselo, porque no sé si se los mostré. Ay, me duele el pie. Si se los mostré, sí mostré. A ver, espérame. Y acá está. ¿Cachai? Lo que me gusta es que tiene esto para ajustarlo, ¿cachai? Como dejarlo más largo o más corto y así. Me gusta porque yo necesitaba uno que tenga este tipo de cordel. Porque cuando se son cadenas, el pupito las rompe, las tira, las trata pésimo. Entonces necesitaba quizá esto, así como de niño, ¿cachai? Y este es el monito, ¿cachai? Entonces está bien bonito, una porquería de mono, pero... Pero en fin, al pupito le va a encantar, ¿cachai? Él me pedía un collar de lombraña hace mucho tiempo. Les juro que hace mucho tiempo que me pidieron un collar de lombraña. Y yo no lo encontraba por ninguna parte. Lo había ido a buscar a Maze, no encontraba. Y bueno, ahora me pasé también por N parte y tampoco encontraba. Bueno, así que menos mal que... Que apareció. No encontré. Por si se preguntan, me costó 1.500 pesos. ¿Y cachai en qué? En la feria esa se pagaba con puro efectivo, ¿cachai? Entonces yo le dije, yo ahora no tiene como tarjeta. Y yo le dije, bueno, tengo 500 pesos. Que estaba 1.500 pesos al detalle. Si yo compraba uno. Y por mayor, si compraba 6, me costaban 600 pesos. Pero no iba a comprar 6, porque van a pagar 6. Entonces compré uno nomás, 1.500. Pero tenía 500 pesos en efectivo. Y justo venía entrando un señor a la tienda. Y con hartos billetas. Así como que sacó Luke y me la pasa así. Y se tome. Y yo, pero señor, no tengo como pasarle nada. No importa. Y yo así como, lo amo señor, muchas gracias. Y me regaló la luca. Así que me salió 500 pesos, porque el señor me dio luca. Y así, con la vida. Ahí les mostraré la reacción de Pupito cuando se lo dé. Porque yo creo que lo voy a hacer en un Reels. Porque yo creo que va a tener una muy linda reacción, mi Pupín. Listo. Ya estoy lista. Este es mi outfit. Se ve mucho el calzón. Como que en la vida real se ve. Se nota menos el calzón que con el video. Es que cuando yo en Puerto Rico usé este. Lo usé sin calzones. Pero igual se ve mucho por los lados, como pueden ver. Y no me incomodaba, pero en Puerto Rico me daba igual. Pero quizás aquí va un concierto. No sé. Vale, así que voy así. Así que nada. Estoy esperando que se vea. Y supuestamente viene el camino ya. Para irnos. Tengo mucha ansia. Ya. Y igual he sido. Así que vino a mi casa. Que quería poner ropa mía. Y se probó como dos cosas. Y no podía, weón. Pero no le gustó. Entonces le dije, bueno. ¿Orá para ver esa weón ahora? O sea, estamos como contra el... Contra el tiempo. Así que vamos al toque, ¿cachai? Lo asistió a su casa a poner ropa. Y ahora nos vamos. Nos vamos. Que bueno. Ya estoy esperando y si ahora. Aquí en las motos. Para irnos. Aquí estamos. ¿Qué? ¿Y cómo fue eso? Ah, eso. Se escondió y entró en el otro lado. ¿Cuál es? Sí, o sea, no se vea así, vino. Pero cuando se vea así, pero... Ya después, cuando... ¿Cuál es mi casco? Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Llegamos. ¡Woohoo! Tres años más tarde Imagínense que así me voy a platear alta y a la platea baja Platea baja, norte Pero hay que entrar, ¿tienes la entrada en mano? Y ahora sí Mira, aquí está el libro Yo te lo dije, ¿verdad? Mira, mira, te voy a explicar Y esto es el segundo historia ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una que no amane nada, mero! ¡Cuánto te hará en la que haré! Con el pelo suelto y sin miedo Yo te miro porque te quiero ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡ worry, no lo veo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí!